Qué gusto que sigan aquí acompañándonos. Estamos muy felices porque ya llegamos al momento que ustedes estaban esperando a la entrevista con nuestro experto y especialista, el maestro Rolando Vega. Buenas, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, muy bien, Jared, con mucho gusto de estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que es un tema muy bonito, muy interesante, un tema que yo creo que vale la pena revisar. Y felicito al programa porque pensaron en este tema. Quiero compartir con la audiencia, el maestro Vega tiene una licenciatura en teología y además una maestría en relaciones familiares. Recientemente está ingresando al doctorado de educación. Así que muy próximamente vamos a tener aquí también seguramente temas de educación para las organizaciones. Maestro Vega, tenemos aquí un tema sobre la mesa muy interesante. En los dos bloques anteriores lo hemos manejado y hemos visto esta parte de la importancia que tienen las relaciones humanas en las organizaciones, pero sobre todo que hay atrás. Y entonces yo quisiera preguntarle, ¿cuál es este origen o cuáles son estos principios que están subyaciendo y que sostienen esta parte de las relaciones humanas? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, yo creo que las relaciones humanas son muy abarcantes porque tienen que ver con todas las personas, tienen que ver con todos los tiempos, tienen que ver con todas las circunstancias. Es decir, nadie se sustrae de las relaciones humanas. Los seres humanos somos sociales, nos necesitamos mutuamente y eso hace que la relación sea necesaria. Hay relaciones de trabajo, hay relaciones familiares, hay relaciones de amistad, hay relaciones de negocios, hay relaciones muy casuales para ciertas cosas muy temporales, pero todo el tiempo mantenemos relaciones. Entonces es tan importante que creo que es muy válido pensar en cuáles son los principios. Viendo desde el punto de vista de lo que la Biblia enseña, que esto a mí me parece que es fundamental porque la Biblia tiene mensaje para todas las cosas también, encuentro varias cosas. Sin pretender con esto ser exhaustivo en el tema porque el tema es muy amplio, pero a manera de propuesta comparto que uno de esos principios es la proactividad. quiere decir que esto de las relaciones humanas es algo que aunque se da de manera natural y siempre va a existir, si uno quiere tener buenas relaciones, es necesario ser proactivo, es necesario echarle ganas, es necesario hacer algo más que simplemente dejar que las cosas sucedan. Y hay un texto en Mateo 7.12 que pertenece al gran sermón. Esto es muy importante, no es un sermón, es el sermón. Y en ese texto dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Entonces, no es como algunas veces se ha escuchado, lo que no quieras que te hagan, no le hagas tú a los demás. Esa es una regla negativa, es una regla pasiva, pero no es eso lo que Jesús dijo en el sermón de la montaña. Esto es realmente lo que tú quieres que pase, haz que suceda. En las relaciones humanas se aplica eso. Yo quiero que me traten bien, pues debo tratar bien. Claro, me gusta mucho este principio que acaba de compartir con nosotros, porque Stephen Covey, que es uno de los grandes gurús del liderazgo basado en principios, uno de sus principios precisamente es el de ser proactivos, el de no estar allí pasivo, dejando que la gente pase o que la vida pase, sino que uno tiene que actuar. Y en este concepto, pues me parece muy valioso que yo no esté esperando a que venga mi jefe a saludarme o que yo no esté esperando a que mi proveedor me hable, sino que yo soy quien da un paso y entonces actúo para fomentar estas relaciones. ¿Qué otro principio podemos tener? El otro principio es el del altruismo. Altruismo es un concepto que se opone al egoísmo. Mientras el egoísmo es centrarme en mí mismo, el altruismo es centrarme en mi prójimo, en la otra persona. El texto que puede referirnos a esta idea es Filipenses 2.4 donde dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto del altruismo, de la filantropía, pues está de moda también. A la gente le gusta pertenecer a organizaciones, le gusta pertenecer a fundaciones que hacen bien a los demás. Y esto se hace por muchas razones. Pero finalmente es bueno porque pone el enfoque en lo que otros necesitan y no solo en lo que yo necesito. Ahora, ¿cómo sería una, qué diríamos, una explosión positiva de relaciones humanas en la familia, por ejemplo, si yo me preocupo por mi esposa sin esperar que ella lo haga por mí primero? Ahí hay proactividad y hay altruismo. Que yo me preocupe por mi hijo, por mi hija antes de esperar que lo hagan por mí. Pero en las relaciones laborales también. Porque muchas veces podemos estar centrados en lo que yo necesito. Y es cierto, hay necesidades reales. Pero también es cierto que las relaciones entre las personas funcionan mejor cuando nos enfocamos en lo que los otros necesitan. Y ese es el principio que está aquí. Cuando supedito mi bien personal al bien común. Es correcto. Ahora, si esto lo dijo el maestro de los maestros, funciona. Claro. Y además de que lo dijo, lo hizo. Él hizo todo para que la gente de su época y la gente de todos los tiempos tuviera mucha bendición. Y además dio todo. Dio su vida. Entonces es algo muy, muy, muy profundo. Otro principio que me parece que tenemos que decir es el principio del perdón. Y yo creo que hay que decirlo porque las relaciones humanas son defectuosas. ¿Por qué son defectuosas? Porque los humanos somos defectuosos. Es decir, no quiero que esto se malinterprete, pero lo que quiero decir con esto es que nuestra naturaleza humana, nuestro carácter como personas, tiene fallos. tiene debilidades, tenemos vicios, tenemos traumas que traemos desde quién sabe cuándo. Y eso nos hace a veces actuar en lugar de manera proactiva, de manera defensiva, de manera reactiva o de manera egoísta. Y entonces eso malogra nuestra relación con las demás personas. Y en lugar de ayudar a los que están cerca de nosotros, podemos generar relaciones tóxicas que repelen a los demás, que crean ambientes no saludables. Entonces, ahí el principio es el perdón. Qué importante que el Señor dijo en una ocasión, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y quienes saben de las interpretaciones bíblicas entenderán que este juego de siete y setenta siete como un exponencial del siete, significa perdona siempre. Pero es que lo que me hizo fue muy feo. Sí, pero perdónalo. Ahora los estudios dicen en el área psicológica que el perdón es muy conveniente para el que perdona. Porque se ha descubierto eso, que no solamente es bueno para el que es perdonado, sino que el que perdona se libera de una cantidad de cosas que pueden crear zonas grises, zonas oscuras en la mente, en el corazón, en las emociones, en las relaciones. Entonces, cuando damos perdón y cuando aceptamos perdón, estamos en una condición muy, muy buena para las relaciones humanas. El otro principio es el principio de la bendición. Lo menciono en estos términos usando el texto de Eclesiastes 4.9 donde dice mejores son dos que uno porque si uno cae y luego dice si dos duermen, pero si duerme uno solo pues no se calienta, si duermen dos se calientan mutuamente y si viene un enemigo contra uno solo pues pobre de él pero si hay dos pues ya entre dos lo resisten. Eso lo dice ahí Salomón en este pasaje. Entonces, hay bendición, hay ventaja, hay ganancia, diríamos que es un buen negocio tener amigos. Claro. Es un buen negocio hacer buenas relaciones humanas. De hecho, es un capital a veces no medible, no cuantificable, pero que tiene un poder extraordinario porque muchas veces muchas cosas en la vida se logran no con dinero, no con una posición, sino con relaciones. y cuando esas relaciones son buenas, son extraordinarias para sacarnos de un problema, para ayudar a alguien a superarse en algo que a lo mejor pensó que no podía, para etcétera, etcétera. Y bueno, el quinto principio que quiero comentar aquí es el principio de la exclusividad. Quiero explicarlo bien. Esto significa que cuando yo tengo un asunto con una persona, necesito trabajarlo con esa persona. Si tengo un problema con esa persona, con ella necesito tratarlo. Si se dio un problema, si se dio, con ella debe ser. El principio está en Mateo 18.15. Ahí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No significa le has ganado a tu hermano. En el sentido competitivo de que a ver quién gana. No. Significa lo has ganado como un amigo. Lo has ganado para esa red que es tan importante en la vida. Ya decíamos, no podemos andar solos. Tener amigos es extraordinario. Entonces, yo no puedo andar pregonando los problemas de alguien que me confió y que me dijo, mira, estoy pasando por eso. Mira, tengo este problema. Mira, me pasó aquello. Mira, me preocupa esto. Y tampoco los tuyos. Y tampoco. Entonces, ese principio de exclusividad da respeto, da confianza, da garantía en las relaciones humanas. Cuando guardamos esa secrecía, esa discreción, esa solidaridad, nos hacemos confiables. Aumentamos nuestro valor en términos de relaciones humanas. Bueno, podría haber más, pero creo que estos cinco nos ayudan como un fundamento para las relaciones humanas. Me parece muy interesante, los voy a mencionar nuevamente. El primero es la proactividad, el segundo es el altruismo, el tercero es el perdón, el cuarto la bendición o el beneficio que tenemos de tener relaciones y el último es la exclusividad. Y considero que estos elementos son los que van a aportar esta base para que nosotros en las organizaciones podamos estar teniendo estas relaciones favorables, ¿verdad? Por ahí hace rato mencionaba usted, hay gente de pronto que la hemos etiquetado o se le ha etiquetado como tóxica y bueno, pues si nosotros seguimos estos principios seguramente que vamos a poder trabajar y evitar esa toxicidad o incluso que esa toxicidad me dañe, ¿no? O sea, lo perdono porque también hay gente que no cambia entonces, bueno, pues lo perdono y sigo adelante con mi vida, ¿no? No me quedo ahí con eso y estoy proactivo tratando de buscar de qué manera podemos sacar adelante nuestro negocio común o nuestro objetivo común. Efectivamente. Escuchaba lo que decía Thais y Elisa hace un rato, muy acertado por cierto, y si el tema es humanizar las empresas, humanizar los negocios, creo que esto viene como anillo al dedo, es muy apropiado porque no solamente son las relaciones laborales, no solamente son los objetivos de la empresa, pero son las personas y creo que cuando nuestra visión alcanza a mirar el valor de la persona, la necesidad de la persona, estamos en buena condición para favorecerlos, para ayudarlos, para hacernos valiosos ante ellos por la amistad que le podamos ofrecer. Ok, tengo una pregunta aquí, pero también tengo saluditos, le voy a hacer la pregunta mientras yo leo los saludos, usted piensa la respuesta, ok. Claro. Si pudiéramos hablar de cómo dividir el tema de las relaciones humanas en diferentes aspectos, ¿cuáles serían estos? Ok, voy a dar los saludos, Norma Raciel Pérez Domínguez nos dice a excelente tarde y también nos dice que ella se desempeña en el ámbito del talento humano, excelente, qué bueno que estamos aquí comentando lo mismo y menciona que la creatividad, la innovación, la inclusión y la resiliencia son factores clave para generar liderazgo y mentoring, así es, muy bien, Norma, muchas gracias, Norma. También tenemos saludos de Enrique 9871 quien nos dice que humanizar a las organizaciones es un gran reto, aunque el capitalismo en el que vivimos hace que esto sea casi imposible y también nos manda saludos, le manda saludos a nuestro invitado Enrique 9871 desde la Ciudad de México, debe ser allí alguien que usted conoce muy bien. y también le mandan felicitaciones a la maestra Thais por su cumpleaños de parte de Ana Martínez, muchas gracias. Maestro Vega, regresamos con esta pregunta, ¿cómo podemos dividir el tema de las relaciones humanas? ¿Cuáles serían estos conceptos o estas subdivisiones? Nuevamente, mencionar que hay diversos enfoques, hay diversas formas de hacerlo, pero a efecto de esta charla propongo lo siguiente, que una forma de dividirlo sea por su naturaleza, las relaciones son formales o no formales, es decir, la relación con nuestro jefe de trabajo, por ejemplo, puede ser una relación formal porque hay una autoridad de por medio, hay un reglamento laboral de por medio, hay ciertos objetivos en donde alguien es el que supervisa, alguien es el que opera que las cosas sucedan y eso lo convierte en una relación formal. Una relación informal es una relación que realmente es que uno quiere tenerla, no porque necesita tenerla. Entonces, las formales son las que están ligadas a instituciones, por ejemplo, laborales, escolares, etcétera, y las otras son las que uno decide con quién tenerla. Otra forma sería por sus beneficios y aquí diríamos igual dos maneras, las relaciones que son tóxicas y las que son saludables o nutricias, relaciones que nos hacen daño, es muy importante que nosotros estemos alerta porque no necesitamos mantener relaciones que son dañinas, que son tóxicas, que minan nuestra integridad, que constantemente nos meten en problemas, que constantemente representan un desgaste emocional, nos devalúan, etcétera, etcétera. Uno tiene que ser muy cuidadoso también y saber cuándo es el momento de algunas relaciones mantenerlas a distancia, eso también es muy saludable. por su duración, obviamente pues hay relaciones que son pasajeras, desde la persona con la que nos subimos a un transporte público, desde la persona que nos atiende en una ventanilla en el banco o algún otro servicio de manera rápido, el cajero o la cajera en una tienda de autoservicios y las relaciones que son duraderas, especialmente las familiares, porque esas son relaciones que son vitalicias, es decir, el matrimonio es para toda la vida, los hijos son para toda la vida, los padres, los abuelos son para toda la vida, entonces son relaciones permanentes y algunas otras llegan a ser permanentes, a veces laborales, a veces amistades, a veces relaciones de otro tipo llegan a ser también muy duraderas. Por su jerarquía, bueno, pues son relaciones de pares o relaciones que son de subordinación, donde hay un superior y un subordinado. Y la otra forma de clasificar sería por su profundidad, porque tenemos relaciones que son muy significativas, muy importantes, muy profundas y relaciones que son superficiales. Todas hay que cuidarlas, todas, aún las que son pasajeras y superficiales. Muchas veces un buen encuentro dio lugar a una amistad que duró para toda la vida. Muchas veces un encuentro casual, no planificado, resultó ser el punto de partida para una amistad por mucho tiempo. Entonces, vale la pena tener siempre en mente, mantener buenas relaciones, aún en las relaciones que son temporales, que son muy pasajeras. Ahorita me hizo recordar de un amigo que tengo, que él dice que su riqueza son las relaciones que él tiene y de verdad que sí, porque si uno necesita, por decir, es que necesito un abogado, no hombre, ahorita te consigo uno y se lo da. Y además, la persona tiene tan buenas relaciones que a uno lo tratan como si fuera una extensión de él, como si uno fuera un familiar de él. O uno dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo un negocio y necesito un proveedor de este artículo. Yo tengo uno. Y siempre está haciendo esa parte como que generar su ganancia de relaciones y cada contacto, cada contacto que él ha hecho o que él hace en su vida, lo utiliza para seguir abonando a esas relaciones. Desde el que lo atendió en la gasolinera hasta un gran empresario, pero él tiene una lista enorme, enorme y cuando uno realmente necesita apoyo, él siempre está por ahí tratando de resolver, ¿no? O sea, sus amistades nos sentimos muy honrados de que él siempre tiene alguien con quien podemos resolver nosotros nuestros problemas o nuestras situaciones. Y qué bueno sería que nosotros en las organizaciones pudiéramos seguir adquiriendo esto. Hablábamos hace rato de principios y hablamos ahorita de los tipos de relaciones que existen. ¿Qué podríamos decir acerca de cuál es el origen o cuáles son estas razones por las cuales las relaciones humanas fracasan o por las cuales las relaciones humanas se ven obstaculizadas? ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, esa es la parte triste del tema, ¿no? Esa es la parte oscura, pero hay que decirlo también. Yo creo que básicamente es un problema y ese problema es el egoísmo. Ok. Si el principio número uno de las relaciones es el altruismo, pues el problema número uno es el egoísmo. Ahora, tratando de clasificar esto para que sea un poquito más didáctico, más comprensible, lo he puesto en tres partes. Con egoísmo quiero referir por lo menos cuatro cosas. Hedonismo, individualismo, consumismo y racismo. Me imagino que estamos familiarizados con esto, pero diré de manera rápida hedonismo es cuando uno busca solamente el placer personal. Hedonismo es yo quiero mi bien, yo quiero mi placer, yo quiero lo que me satisface, acomode el lugar. Pues claro que voy a pasar por encima de los intereses de otro, de las necesidades de otro. Entonces, el individualismo es esa tendencia también a ponerme yo en el centro. No importa ni las figuras de autoridad, no importa la opinión del grupo, no importa las circunstancias del contexto, lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es una visión antropocéntrica de las cosas. Yo estoy en el centro y entonces todo gira en torno a mí. Es una posición individualista. Por supuesto que esta postura no tiene convergencia con lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es al contrario, es poner al otro primero, primero. Y bueno, el consumismo que está muy relacionado con eso del hedonismo, ¿por qué? Porque es yo quiero. El placer. El placer. Me gusta, a ver cómo lo voy a tener. Y en lugar de pensar en los demás pensamos en nuestro consumo personal, nuestro gusto personal, nuestra necesidad, etcétera, etcétera. Y el racismo, esto yo sé que es un tema que está muy hablado, muy mencionado en estos tiempos, ¿no? Y ha habido una efervescencia por el tema. Pero hay que decirlo. Si nosotros vemos lo que la Biblia dice al respecto, vamos a entender tan fácil como que la Biblia dice que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre. Esto es una máxima de las relaciones humanas y que nos da justamente el antídoto contra esto del racismo, ¿no? Porque para él somos iguales. No importa nuestro color, no importa nuestro rango de cierto orden, de cierta clase, nada de eso importa. Lo que importa es que todos somos hijos de Dios. El otro sería el orgullo, que digamos que es el primo hermano del egoísmo, ¿no? Pero aquí aprovecho para mencionar cuatro cosas y las cuatro cosas son altanería, pedantería, presunción y despotismo. Que al final es lo mismo. Si alguien nos dijera, no, pero lo que estás diciendo ahí es lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto no lo tenemos que discutir. Pero una persona que piensa solo en sí misma, en cómo hacer para que piensen en mí, hablen de mí, se fijen en mí, cómo ser yo el centro de atención, cómo rebajar a los demás para que yo pueda tener un hombre más exaltado que los demás. Pues yo miro a los demás así como por encima del hombro, como que me asomo a ver los demás que están ahí. Yo creo que eso no es lo que corresponde a saludables relaciones humanas. Por eso decimos que es como el enemigo de las relaciones humanas. Y el punto tres... Lo voy a interrumpir un poquito. Estamos ya muy, muy encima del tiempo, pero este tema está muy interesante. Yo creo que vamos a tener una segunda parte. Antes de irnos, saludar a Uriel Suárez. Muchas gracias por tus saludos y a Rebeca Miranda que está viéndonos desde Guatemala. En un segundo, sé que es bien difícil, pero en un segundo, ¿cuál sería así la mayor recomendación que podríamos darle a alguien para que en sus organizaciones pueda tener mejores relaciones humanas? Así, bien rápido. Pensar en los demás. Pensar en los demás. Ya lo saben, los esperamos la próxima semana aquí en un programa más de Aroma a Negocios con el tema de gestión del conocimiento. Pensemos en los demás. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!